¿Cómo estás Iván? Muy buenas tardes, una de la tarde con 10 minutos, auténticamente en directo. Estamos aquí en el cementerio parroquial de San Antonio, porque cenas de hondo pesar se han vivido durante toda esta jornada, particularmente en la parroquia Santa Luisa de Marillac, en Barrancas, donde fueron velados a las 11 de la mañana. Se defectó, quiero decir, el responso de Carolina Vera Castro, la hermana del alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro. Nos vamos a quedar con imágenes de la cámara de Enrique Gaete, de lo que está sucediendo hasta ahora aquí en las afueras del cementerio parroquial de San Antonio. Ya las personas vienen saliendo precisamente desde este lugar, está ya en la parte final precisamente del funeral de la hermana del alcalde. Visiblemente emocionado, el Edil San Antonio salió desde la parroquia Santa Luisa de Marillac, en Barrancas, acompañado de su hermano, de sus hijos, de su familia, de la familia de Carolina Vera Castro. El alcalde de San Antonio llegó hasta este lugar en una caravana con un centenar de personas que han acompañado al Edil San Antonio. No solamente personas comunes y corrientes, Iván, sino también ha habido instituciones, ha habido personas ligadas también, por ejemplo, a algunas otras fuerzas vivas de la comuna. Estamos hablando, por ejemplo, de organismos sociales, del centro de pensiones asistenciales y obviamente las autoridades. Se ha estado marcada esta jornada precisamente por lo que fue la visita de la ministra vocera de gobierno, Ena Fonbaer, quien encabezó precisamente la actividad allí en la parroquia Santa Luisa de Marillac, en Barrancas. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de la vocera de gobierno a la salida de la parroquia de Barrancas. Estamos indagando en qué fue lo que sucedió, porque sobre todo tenemos que también corregir las cosas que no están funcionando bien para poder impedir este tipo de tragedias, para que este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir en nuestro país. Porque la verdad es que ver una ciudad completa, conmocionada de esta forma, duele muchísimo. San Antonio ha sido una ciudad golpeada durante este año variadas veces. Y por lo tanto, como gobierno hemos querido venir a expresar también la solidaridad con esta localidad que ha sufrido tanto, con las familias que perdieron seres queridos durante esta semana, en este terrible accidente. Y decirles también que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder impedir este tipo de tragedias. Hasta ahí entonces, parte de las declaraciones de la ministra secretaria general de gobierno, Ena Fonbaer, a la salida precisamente de la parroquia Santa Luisa de Marillac de Barrancas. Ha sido clara y enfática la ministra en señalar que el gobierno va a buscar la fórmula de poder evitar que estas tragedias sigan ocurriendo en las carreteras. Recordemos que esta es la tragedia, quizás, más importante que ha vivido San Antonio en el último tiempo, con 20 personas fallecidas en este accidente carretero, 16 de las cuales pertenecían a esta comuna de puerto. Aquí al interior del cementerio parroquial de San Antonio se ha desarrollado una ceremonia bastante íntima. Han habido algunos discursos y también, por supuesto, han estado todas estas personas que ya mencionábamos anteriormente, acompañando al alcalde de San Antonio, Omar Vera. A la salida de la iglesia también hablamos con el gobernador provincial de San Antonio, Mauricio Araneda. Estas son sus declaraciones. Estamos con un dolor profundo en nuestros corazones y hoy día hemos querido estar acompañándolos. A cada uno de los familiares han sido horas muy, muy duras. En lo personal no me ha tocado vivir algo tan duro, acompañarles desde el momento, entregarles mala información de que eran efectivamente sus familiares, hasta que ahora lo más importante es que en estos momentos estamos llenos de compañía. Pero nuestra responsabilidad es acompañar y velar en que los hijos que quedan en buenas condiciones y apoyarlos en las semanas y días que vienen de ahora en adelante, que es la parte más difícil. Declaraciones del gobernador provincial de San Antonio, Mauricio Araneda, cuando estamos viendo en imágenes ya el peregrinar de personas que vienen saliendo desde el fondo del cementerio parroquial. Esto está ubicado en el lugar donde ha sido sepultada Carolina Vera Castro. Está prácticamente ubicado al final, donde se encuentra la imagen del Cristo en el pasillo principal del cementerio parroquial de San Antonio. En ese lugar se han desarrollado principalmente el entierro de la hermana del alcalde de San Antonio, que estaba visiblemente emocionado durante toda esta jornada. Recordemos que él tuvo pocos momentos para poder compartir con su familia el aseguido en su calidad de alcalde, preocupado particularmente de la situación de cada una de las personas heridas que están todavía en San Antonio. Son 13 de los sanantoninos que están, quiero decir, heridos en hospitales de Santiago, a los cuales visitó durante la jornada de ayer el alcalde Omar Veri. Recordemos que en nuestro informativo de las 20 horas pudimos conversar con él, a donde manifestó que había llegado bastante más tranquilo por la evolución que han tenido estos pacientes sanantoninos en las últimas horas. A esta hora se está desarrollando, como han podido ver a través de nuestras unidades móviles, distintos funerales en distintos puntos del puerto de San Antonio. Conversamos con los parlamentarios de la zona, quienes también llegaron a acompañar al alcalde de San Antonio. Ahí estaba la diputada María José Hoffman. Estas son sus declaraciones. Ha sido una ceremonia muy bonita. Vamos a tratar de acompañar a otras familias también que están ahora en el cementerio. Y toda mi solidaridad y mi apoyo a la familia por un día muy triste para San Antonio. Nos hemos vestido de negro. Hay muchas familias que están sufriendo mucho y hemos querido venir a acompañarla. Y muy agradecida también de que el presidente haya enviado a la ministra porque es una señal importante. Necesitamos saber que nuestras autoridades están preocupadas y esta es una señal de que así es. Declaraciones de la diputada María José Hoffman. Y Iván cabe consignar también que durante esta jornada estuvo presente el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Claudio Arregada, estuvo también en representación de esta entidad donde, recordemos, el alcalde de San Antonio es vicepresidente, está dentro de la mesa directiva a nivel nacional. Estuvieron precisamente acompañándole a Edil San Antonio en el marco de esta situación, de este momento tan difícil para el jefe comunal de San Antonio. Conversamos también a la salida con el diputado Víctor Torres de la Democracia Cristiana. Estas son sus palabras. Lamentablemente hoy día estamos empezando ya a vivir, como decía recién, la finalización de por lo menos estos días que han sido tan tristes para toda la comuna de San Antonio. Y de aquí en adelante, obviamente, vienen muchas cosas más todavía, desafíos desde el punto de vista de la legislación en términos de seguridad vial y también de seguridad en las empresas de transporte y también acompañar a las familias, obviamente, en todos los procesos que vienen. Porque, obviamente, aún cuando hoy día finaliza la parte más triste, siguen adelante una serie de otras cosas más que quedan pendientes. Cosas entre las cuales, obviamente, está el anuncio que ha hecho el diputado ya Víctor Torres de poder prestar asesoría legal a quienes así lo estimen conveniente, absolutamente gratis, asesoría legal que va a encabezar el abogado y exgubernador provincial de San Antonio, Alfredo Nebreda. Tal como lo decía la ministra, a partir de ahora ya se termina esta etapa, que es la más dolorosa, particularmente para todos los familiares de las víctimas de esta tragedia. Ocurría el día de martes en el kilómetro 45 de la autopista del Sol. Y viene precisamente el trabajo que está haciendo la Fiscalía de Santiago y también que está haciendo, por supuesto, la sección de investigación de accidentes de tránsito CIAT de Carabineros, que nos recordemos en los próximos 30 días debieran entregar un informe respecto a qué fue lo que sucedió finalmente o qué provocó este accidente o cuál es la causa basal finalmente de este trágico accidente que le cuesta la vida a 20 personas. Nos vamos a despedir con imágenes de lo que está sucediendo hasta ahora en el cementerio parroquial de San Antonio. La espera de que en cualquier momento pueda llegar hasta este lugar el alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, quien está acompañado de su familia. No sé, Iván, si tienes alguna pregunta en el estudio antes de cerrar este despacho. Bueno, pregunta tanto como pregunta no, Manuel. Lo que pasa es que estamos pendientes también de lo que está ocurriendo en otros lugares. Hay velatorios, hay funerales simultáneos a esta hora. Allí donde estás tú, en el cementerio parroquial, de las víctimas de este accidente, ¿hay algún otro a esta hora o el resto se va a desarrollar en la tarde? Y también tenemos entendido que tenemos otra unidad móvil en Yoyeo para ir conociendo justamente todo el desarrollo de estos tristes momentos que están protagonizando principalmente los familiares de las víctimas de esta tragedia caminera, Manuel. Sí, Iván, señalar solamente que aquí al cementerio parroquial de San Antonio se ha efectuado ya el funeral de Carolina Vera Castro, la hermana del alcalde, y queda solo pendiente que llegue a este lugar la familia de Alfonso Vera Flores. Él lo habían estado velando en el pasaje Yifén, en Villa Las Dunas, y va a llegar hasta este lugar también en su cuerpo junto a sus familiares. Él estaba precisamente siendo velado en la capilla de Las Dunas y a las 11 de la mañana se efectuó un responso y ya a estas alturas viene en camino al cementerio parroquial de San Antonio, en el cortejo fúnebre. Son las únicas dos víctimas del cementerio parroquial de San Antonio. Se estima que al menos el resto, siete por lo menos de ellos, van a ser también sepultados en el cementerio parque del Sendero ubicado en el sector alto de Yoyeo. Y el último de los fallecidos de esta tragedia carretera, hablamos del mecánico de la Tour Bus, va a ser sepultado también en el cementerio parque Mirador, en el sector de Bellavista. Son los tres puntos en que se concentran principalmente. Recordemos que en el caso puntual, por ejemplo, de James Ortiz, él fue trasladado a Santiago al crematorio. Hay otra de las víctimas que también va a ser trasladada a un crematorio. Y en el caso de Ana Cecilia Mejías, ella va a ser trasladada o fue trasladada a estas alturas ya hasta Talca, donde está el sepulcro familiar. Nos quedamos entonces con estas imágenes finalmente, Iván, de lo que está pasando aquí en el cementerio parroquial de San Antonio, donde ya la gente comienza a salir tras lo que ha sido el funeral de la hermana del alcalde de San Antonio, Cecilia de las Nieves Vera Castro. Así que desde este lugar cerramos el contacto, Iván.